En Buenaventura hay cadena de oración por la pronta recuperación del ídolo de multitudes. Noticias Caracol acompañó a su familia y también hizo un recorrido por las canchas donde Freddy dio sus primeros pasos. En esta cancha del destartalado estadio Marino Klinger, Freddy Rincón con el Atlético Buenaventura dio sus primeras pegadas a la pelota. Luego se convertiría en uno de los futbolistas más grandes del país. Uno de sus hermanos recuerda sus cualidades como deportista y como persona. No puede que me muera una cosa especial, ¿no es cierto? Tanto política como persona fue una cosa especial. Le damos gracias a mi Diosito, es que todavía estamos... Él no lo tiene con vida y no va a salir teniendo con vida porque nosotros sabemos de que él sigue vivo. Para nosotros es especial. Hoy su figura está inmortalizada en el mural Buenaventura rumbo al cosmos, que es el más alto de Latinoamérica y quienes compartieron el fútbol amateur y profesional ruegan al Todopoderoso por su pronta recuperación. Se siente, se siente ese dolor y ese acompañamiento a la familia. De verdad que estamos esperando que salga con lo mejor posible, que los galenos hagan su trabajo y que la voluntad del Señor esté pues en vía a fortalecer la salud de Freddy. Lo que pedimos es que él en su infinita misericordia, nosotros sabemos que el poder de todo lo tiene el Señor, él dice en su palabra que te clamemos y que él nos responderá, que nos traerá sanidad y medicina y estamos pidiéndole al Todopoderoso que nos ayude a aliviar a Freddy para que podamos seguir compartiendo y podamos seguir disfrutando de él aquí en nuestra tierra. En Buenaventura, las personas que lo conocen y compartieron oran por la pronta recuperación de uno de los más grandes futbolistas de la ciudad en todos los tiempos. Han transcurrido exactamente 38 horas desde el momento del accidente de Freddy Rincón y nosotros seguimos aquí en la clínica INBA Caracol, orando, rezando por el hombre, por el padre de familia, por el deportista, por el ídolo de multitudes. Desde Santiago de Cali, Nelson Enrique Asensio, Noticias Caracol.